Jackie Bracamonte nos cuenta como ella, su esposo y sus hijas la pasaron el fin de año en un crucero por el mar Caribe. ¡Nada! 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 ¡Qué bonito toco verdad muchachos! Esto puede ser el bloque en violines. Eso puede ser un milagro con violines, eso es una belleza. ¡Yipa! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos con cargas! ¡Vas a pedir un deseo con Carol! ¿A quién le falta una uva? ¡A ti! ¡Aquí quedan! ¡Una, dos! ¡Una más! ¡Ya le metan base! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya trae su papá de champaña! ¡No, no, no! 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 ¡Gracias! ¡ crochete! ¡Campaña! ¡Qué mierda este puto año, veo! ¡Abrazos! ¡Abrazos!